Bienvenidos a Sonido Cámara Acción, el canal del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. En esta oportunidad vamos a ver la forma más sencilla de hacer una iluminación para croma en estudio. Es importante en este tipo de iluminación tener en cuenta que el fondo debe estar completamente parejo, sin ningún tipo de sombra ni de grado. Hay que tener en cuenta que el personaje iluminado no debe tener ningún tipo de incidencia de la luz reflejada por el croma. Para evitar este tipo de reflejos es de suma importancia generar una distancia prudente entre el personaje y el fondo. En este esquema de iluminación, para el fondo estamos usando tres luces tipo Fresnel de mil vatios cada una con su respectivo difusor, puestas en la parrilla aproximadamente a dos metros del fondo. Después de tener iluminado el fondo, vamos a iluminar a nuestro personaje. Y para ello vamos a usar un triángulo básico de iluminación. Compuesto por un contraluz, una luz principal y una luz de relleno. Para el contraluz estamos usando una luz tipo Fresnel de 650 vatios sin difusor, iluminando la cabeza y la espalda del personaje. Para la luz principal estamos usando una luz tipo Fresnel de 650 vatios con difusor, iluminando la parte frontal izquierda de nuestro personaje. Para la luz de relleno tenemos un panel LED 250 configurado a 3200 grados Kelvin, que es la misma temperatura de las luces del resto del esquema de iluminación. En cuanto a la exposición del fondo, buscamos que nos quedara un diafragma por encima de la exposición de la cámara. Perfecto muchachos. Y este es el resultado de nuestra iluminación de Chroma Key para estudio. Sigan viendo nuestro canal. Sonido, cámara, acción. Del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!